Tras la muerte de un familiar, lo último que tienes en cuenta es la cuenta de ahorros que este pudo haber tenido y el cual puedes heredar. Por lo cual puedes averiguar su existencia teniendo en cuenta lo establecido por la ley número 3015-2, conocida como la ley de los herederos informados. La SBS proporcionará dicha información cuando se cumpla con los siguientes requisitos. Adjuntar copia simple de la partida de defunción y adjuntar declaratoria de heredero o testamento inscrito en registros públicos. Posterior a ello, se debe llenar el formulario de mesa de partes. En el caso de que sea un representante el que solicite la información, se debe presentar adicionalmente una carta a poder simple. Una vez presentados los documentos, la SBS tiene un plazo de 12 días hábiles para responder. De tal forma, se le proporcionará los números de cuentas y bancos donde el fallecido haya realizado sus depósitos. Sin embargo, no se le brindará los montos existentes en ellos. Dicho proceso se puede realizar también por la vía virtual, ingresando a la sección Información Financiera de Personas Fallecidas en la página web de la SBS. Asimismo, el proceso es gratuito. El plazo para reclamar el dinero ahorrado es de 10 años según el Código Civil. Caso contrario, dicho monto será parte del Fondo de Seguro de Depósitos. Gracias por ver el video.